y como están amigos bienvenidos una vez más a cm games el día de hoy tenemos un vídeo más en este vídeo tenemos noticias de la versión global del juego ayer una pequeña descarga así que ya hicieron lo que significaba esa descarga aquí en el disco del rey de jim unreal así que vamos a empezar con esto ya saben como siempre les dejo el link en la descripción por si ustedes quieren venir por su cuenta a chocarlo y nada aunque bueno antes de llegar a la nueva info vamos a retomar un poquito una nota o algo que había mencionado yo en mi vídeo de sumos de me damos war para aquellos que no lo habían visto pues bueno mencioné que en los detalles de la clase battle propusieron que el mismo que va a tener 10% de bonos en sus stats era demon morado que digo tiene lógica porque vemos morados se encuentran en el banner de armaguen morado entonces pues la filtración del demon amarillo que era descartada prácticamente lo que pasó fue lo que había pasado hace que fue dos meses en el banner de bueno en la clase para un imperial dragon mode que se había filtrado que iba a salir examen rojo porque tenía bonificación en los stats y bueno a la mera hora era era examen morado y tenía lógica porque justamente los demás dimos que tenían bonos eran los que estaban en el barrio de examen morado en barrio de tickets aquí pasó lo mismo justamente el otro día dijimos que tenía bonificación era el magemon que está en el banner de demo no digo es el principal entonces pues bueno pasó lo mismo sin embargo en esta ocasión pues si lo corrigieron antes porque si recuerdan en la ocasión de la clase de los de paladín mode pues en las noticias oficiales si decía examen rojo entonces por eso muchos y lo estábamos esperando aquí no y en cuanto salió dentro del juego oficialmente pensaron que era demon morado por eso es prácticamente se canceló luego luego yo lo tenía que perdido el vídeo de zoom y pues por lo mismo de que no hicieron esa equivocación de manera oficial simplemente fue filtrado me imagino que en la data del juego bien bien metido como el demon amarillo y ya cuando lo pusieron de manera oficial lo corrigieron entonces no habrá compensación pero bueno entonces queda eso claro por ahora no se sabe que voy a llegar demo yo no creo que tarde tanto por como va avanzando la versión global pero si por ahora es bueno es muy muy probable que esta siguiente semana no venga al step up de demo probablemente venga un step up pero pues va a ser de otro día entonces bueno vamos a avanzar ahora sí a la noticia de la descarga de datos del día de ayer como les digo no es ningún banner ni nada por el estilo aún si sale algo pues yo les estaré informando pero si se viene el nuevo digimon y este nuevo digimon justamente vendrán un paquete de battle park bueno no un paquete vendrán el battle park mail exchange que era ya algo que nos faltaba el último dimmo que agregaron así fue yo estimo el digo de yo estimo y yo pensé que iban a agregar el de leviamont porque según yo era el siguiente pero pues nada de eso y van a meter uno completamente diferente incluso en la versión japonesa no llegó así entonces tenemos aquí que el 6 de julio justamente el bueno el 6 de julio cae el lunes pero aquí ya sabemos que lo actualizan bueno aquí en méxico caería el domingo 5 de julio a las 10 de la noche porque es cuando actualizan la tienda entonces el domingo este domingo estaría este nuevo nuevo golden beast battle park digi va a costar 1.200 ballpark mail se diferencia de otros videos creo yo de gancomón y el de justi mon al menos el de garantizado porque el de justi mon recuerdo que salió uno que que no era garantizado pero al menos esos digo los garantizados costaban 750 battle park mail no si no estoy mal 750 entonces este cuesta más caro pero a mi parecer si lo vale ahora quien viene de ese digo pues aquí tenemos que es el 100% el crees caro rumón rojo y bueno aquí río lo pone de abajo este crees del rumbo esto me sorprende de cierta manera porque es un mismo que tampoco tiene tanto tiempo de haber salido en la versión copona entonces creo que le cae bastante bien al niño que lo adelante porque en la versión no ponesa digo no pero mal digi pero no es como que diera tanto a relucir pasó algo pues por debajo no 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 algo irrelevante por así decirlo no es malo pero si pasó con la cantidad de vimos que en la japonesa no 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 lució pero que lo hayan adelantado de la global le cae perfecto creo que aquí si va a lucir más de lo que lesionamos ahora este digimon viene en el banner de tickets volumen 3 creo yo el volumen 2 pero de este año junto con blitz graymon salió justamente como lo pueden ver el primero de marzo entonces abril mayo junio julio cuatro meses nada más de diferencia los estates están bastante decentes entonces como les digo le cae muy muy bien que lo hayan adelantado porque siento que en la global va a tener mucho más relevancia y bueno quién sabe si después vayan a meter a este blitz graymon que también es un ritmo muy muy bueno recuerdo que de hecho que a mí me había gustado más blitz graymon que y crezgar un los espero que también lo vayan a meter así en una de esas puede ser que blitz graymon y venga en un step up o algo por el estilo ahora qué hace crezgar un ya estaremos haciendo su análisis específico también todavía me falta el de mechamon por cierto hoy lo publico ya porque mañana o pasado estaría haciendo el inglés de grumo antes obviamente no que salga su y huevo en la tienda pero tenemos aquí que crezgar un mones de personalidad brave bien de la línea evolutiva de punimón su nombre como un caro uno guarda rumbo y finalmente que es de rumbo sus estates de 99 son de 5596 la vida 4309 el ataque de 106 1710 y velocidad de 25 tiene está bastante bueno y de ser muy decentes para la versión global o sea se compara con decir del ime de tsumo sus plugins específicos no creo que vayan a llegar tan rápido en la global pero bueno tiene el de ataque le sube 700 de poder y 25 de crítico el de protección es una 206 de defensa y 1000 de vida ahora su main skill se llama beast cyclone que hará de 340 a 520 por ciento de daño a dos enemigos ignorará el bloqueo y en caso de que haga crítico pues pegará el triple de daño entonces era muy fuerte o sea a quien le mete crítico está muerto prácticamente tiene muy buen estado eso es bastante bien es como una versión un poquito bueno este menús que es una menús que un poquito parecida a la de leopard no justamente sólo que el leopardo le pega a 3 y además estunea ésta sólo le pega a 2 propios para ser un digimon que te vales 1200 battle para nada más está súper súper bien no puede ser una muy buena adición para el equipo rojo una opción bastante sólida luego tenemos la sub-skill que se llama deep break blizzard que hará de 160 a 250 por ciento de daño a cuatro enemigos ignorará el bloqueo también y ojo con esto porque baja la defensa en 40 por ciento de los cuatro enemigos atacados durante nuestros es decir la sub-skill que tiene máster entonces está muy muy interesante porque esta sub-skill te puede servir en battle park y te puede servir en clash battle por supuesto para clash battle de hecho las dos skins están súper súper decentes va a estar haciendo un daño muy bueno si no tienes algún debuffer pues y no es ese equipo rojo pues crezgar rumbo en esta opción por 1200 mago park creo que está bastante bien en cuanto a la passive skill va a aumentar su red de crítico en 40 por ciento durante los turnos y además él mismo se va a hacer inmune al shock parálisis congelamiento de school y dormir durante dos turnos su passive skill creo que es lo menos fuerte pero bueno al menos se aumenta 40 por ciento de crítico que le queda bien corto con la main skill no sobre eso va bien y digo también su plugin específico tiene sinergia con con la misma main skill entonces obviamente pues no es un mínimo súper súper top nivel o megamón nivel impar a la dimote no pero creo yo que es una opción muy sólida para equipo rojo y no cuesta ningún digi rubia ningún digi rubia ni uno te cuesta 1200 battle entonces está bastante bien mi duda es por qué no metieron a levi amon oa los otros que metieron en la japonesa digo cómo es que van a meter a esos y si van a estar metiendo más digo así digo eso está bastante bien si llegan a meter a blitz graymon creo que también estaría súper súper cool muy muy recomendado pero me dejó me dejó ciertas dudas entonces pues bueno esa es toda la información que tenemos hasta ahorita si sale algo del van del nuevo banner que digo van a salir juegos así pues ya se los estaré informando vamos a dejar el vídeo hasta aquí chicos espero les haya gustado ya saben si les ha gustado por favor dejen un muy buen like déjenme los comentarios qué opinan de la adelantada llegada de que eres ver un mon y si creen que algún otro digimon de la versión japonesa lo van a meter así en la versión global y cuál dimos les gustaría que me quieran y si bueno si están dispuestos a comprar este paquete ya saben también los invito a suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las clasificaciones de cuando subo contenido ya estaré subiendo análisis de este digimon y haciendo ya bueno dándoles ya bien bien y mi recomendación de si comprarlo o no que pues espero no se lo pierda y nada si pueden compartir el vídeo igual la se los agradecería muchísimo y nos estaríamos viendo en el siguiente vídeo hasta la próxima y